Cuando veo las imágenes de los apóstoles, así como un poco lánguidas y como con cara de buenecitos, y luego leo este evangelio y digo, esto está muy desencaminado, veréis, el evangelio hoy cuenta una anécdota brutal, bestial, de dos de los apóstoles. Dice que el Señor ya había decidido que iba a ir a Jerusalén para que se cumpliese la pasión y la redención y todo esto, y que envió por delante a unos enviados que fueran preparando el camino. Llegaron a un pueblo, los discípulos, a un pueblo de Samaria para preparar, pero no fueron acogidos, porque los samaritanos y los judíos se llevan muy mal. Y entonces dice que Juan y Santiago, apodados los hijos del trueno, no sería precisamente porque fuesen repartiendo caramelos, los hijos del trueno le dijeron al Señor, ¿quieres que hagamos que baje fuego del cielo y les destruyamos, que les aniquilemos? Y entonces dice el evangelio que Jesucristo les regañó. Es que imaginaos, tres años después todavía no se había enterado de que iba a la película. Dice que les regañó y que siguieron camino a Jerusalén y se fueron a otra aldea y no pasa nada. Pero fijaos, telita con los apóstoles y los duros que eran en ocasiones.